Una vez más, la participación de la Gobernación de Norte de Santander en máxima velocidad en 2019 nos ha brindado el apoyo y el acompañamiento para fortalecer la transformación digital pública, cuyo fin es impactar en el mejoramiento de la calidad de vida en los nortes santandereanos. Cabe resaltar el fortalecimiento de los habilitadores de la nueva política de gobierno digital, con la cual construimos un nuevo PETI bajo los lineamientos del Ministerio de las TIC. De la misma manera, logramos que la política de seguridad y privacidad de la información se encuentre estructurada bajo los planes de prevención y riesgo y atención de incidentes de seguridad. Asumimos y cumplimos retos, habilitamos trámites más eficientes, tomamos decisiones públicas a través de las sugerencias e inquietudes de la comunidad de nuestros datos abiertos. La participación ciudadana de la comunidad en las rendiciones públicas 2019. La participación ciudadana de la comunidad en las rendiciones públicas 2019.